Hola a todos. Hoy les traigo un video lleno de curiosidades sobre los burros piuranos, una raza originaria de la región de Piura, en el norte de Perú. Los burros piuranos son muy resistentes y pueden recorrer largas distancias sin necesidad de agua o alimento. Además de ser resistentes, los burros piuranos son muy inteligentes y tienen una personalidad muy simpática y curiosa. El pelaje de los burros piuranos, áspero y grueso, les permite resistir las inclemencias del tiempo en regiones montañosas y áridas. Los burros piuranos tienen orejas largas y características muy distintivas que los hacen parecer un híbrido entre un burro y una mula. En conclusión, los burros piuranos son una raza única y fascinante. Espero que hayas disfrutado de estas curiosidades mientras conoces más acerca de estos animales y su fascinante resistencia y personalidad. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!